Yo creo que muchos cambios positivos, se nota que estamos trabajando en equipo, llevamos una excelente relación entre el coordinador estatal, entre el secretario de acuerdos, el regidor. Ustedes podrán notar que sí estamos haciendo las cosas diferentes. La oficina va a tener dos salones de eventos, va a tener doctores, va a tener dentistas, va a tener todo para que la gente pueda venir y poder atender a la ciudadanía. Vamos a estar trabajando de 10 a 4 a partir de la próxima semana, entonces ese va a ser el servicio y la atención que le vamos a dar a nuestra gente, a nuestro equipo y a la gente que se quiera sumar. Estaciones sí, también hay que trabajar para poder llevar la comida y el pan a la boca, pero sí, sí voy a estar, yo creo que cada dos días voy a estar aquí trabajando. Mira, la verdad, yo le dije a mi equipo que si no demostraba, que yo mismo me retiraba. Aquí están los hechos, tenemos varios proyectos muy importantes, tenemos aplicaciones en celulares, tenemos muchos proyectos por seguir desarrollando con la gente y para la gente, beneficios de la gente. Y estoy convencido 100% que vamos a hacer la diferencia. Y esto lo hemos estado platicando en conjunto, se sigue sumando gente de todos los colores y esa es mi única responsabilidad ahorita, servirle a la gente y seguir sumando líderes para seguir creciendo.